Hola amigos aquí tu amigo el místico. Lo que no sabías del Papa Francisco 1. Se le conoce como Papa Francisco, pero su santidad nació como Jorge Mario Bergoglio. 2. El obispo de Roma es muy bueno hablando diferentes idiomas. Habla con fluidez italiano, alemán y español. El último no es de extrañar porque nació en Argentina. Además, el Papa también tiene conocimientos básicos de inglés, francés y portugués. 3. Le falta parte de su pulmón. ¿Por qué? De niño contrajo una infección y tuvieron que extirparle parte de uno de sus pulmones. 4. El Papa sabe bailar. Si alguien trabaja mucho más allá de su edad de jubilación, es el Papa. Pero todavía es joven de corazón, porque le encanta bailar tango. Me encanta el tango y lo bailaba mucho cuando era joven, le dijo a Ambrogetti y Sergio Rubin, los autores de su biografía El Jesuita, publicada en 2010. 5. A los estudiantes a veces les resulta difícil cubrir los gastos de subsistencia debido a sus bajos ingresos. Jorge mencionó que él también experimentó esto. Por eso trabajó como portero en un bar de Buenos Aires para financiar sus estudios. 6. El arzobispo es un gran aficionado al fútbol. Es un apasionado del club de fútbol San, Lorenzo. 7. El Papa tiene muchas tareas como representante de Jesucristo, pero incluso el Papa a veces se toma un tiempo para ver una película. ¿La favorita de Francisco? El Festín de Babete, un dramadanés de 1987. 8. Francisco es el primer Papa no europeo en mucho tiempo. Su único predecesor no europeo asumió el mando en el 731. 9. Como líder de la Iglesia Católica Romana, su santidad está, construyendo un retiro agradable. El Papa Benedictus Vir renunció en 2013 y recibió un buen paquete de pensiones. La última vez que el Vaticano otorgó una pensión fue hace 600 años. El diario italiano La Estampa informó que el Papa emérito recibe 2.500 euros al mes. Gracias por ver el video.